Y el Papa Francisco mostró nuevamente su buen humor luego que un niño le quitara el solideo durante una ceremonia pública. Adelantando su cumpleaños número 77, el Santo Padre visitó la clínica pedriática del Vaticano, y en donde más de una veintena de niños lo sorprendieron con una fiesta sorpresa. Francisco cargó en sus brazos al más pequeño de ellos, al que le llamó la atención el solideo, y se lo quitó de inmediato. Sin embargo, esto no incomodó al jerarca de la iglesia y lo tomó con humor. Luego realizó su tradicional audiencia en la Plaza San Pedro, donde aseguró que la iglesia no es un refugio para personas tristes, sino que debería considerarse como la casa de la alegría. Y es que el Papa Francisco tiene muchas razones para estar contento. Una de ellas es que campeonó San Lorenzo, el equipo argentino de sus amores. Además, se dio a conocer que el dirigente del club y sus jugadores partirán el día de hoy al Vaticano para festejar con el Papa.